Estamos ante el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España. Soy Manolo Monereo, diputado por Córdoba por Unidos Podemos y soy uno de los firmantes de una proposición no de ley para reclamar lo público que ilegítimamente se ha ido llevando la Iglesia Católica. Tiene una larga historia. Lo primero, inmediatamente después de la guerra, en los años 40, la Iglesia es concebida por el Estado como si fuera un fedatario público, es decir, como un notario, que podía inscribir en su nombre todo tipo de bienes, bienes inmuebles, hasta calles, pasando por grandes zonas y territorios. Esto ha ido continuando y continuó posteriormente con el Partido Popular en los años 90, en el 98 para ser más exactos. Una ley le facultaba de nuevo a la Iglesia Católica como un instrumento público, es decir, cada obispo era como un notario que podía inscribir como un notario los bienes públicos al servicio de la Iglesia. Una gigantesca expropiación de lo público al servicio de una institución como la Iglesia Católica. Eso duró hasta el año 2015. Lo que está en juego son miles de millones y lo que está en juego, sobre todo, es una asociación, en este caso como la Iglesia Católica, que cuenta con unos privilegios imposibles de encontrar en otro país que no sea este. Nosotros somos laicos y como laicos defendemos la libertad de todas las Iglesias, de todas las creencias, frente al Estado, no es al revés. Lo que estamos defendiendo es la libertad de la Iglesia para que no sea un instrumento del Estado. Lo que tenemos enfrente de nosotros es una cosa gravísima, que es una vez más la Iglesia Católica intentar ser un actor público y un poder dentro del Estado. Gracias por ver el video.